¡Pir! ¿Quién ganaría? ¿Quién a Konhaki o unas escaleras mecánicas de centro comercial? ¡Fua! Esta es muy complicada, porque claro, si fuera una escalera convencional, tú con Haki, pues bueno, te lo ves venir ahí la caída, ¡eh! que sí, que no, tal, y podría evitarlo. Pero es que claro, en el mundo de One Piece no existen las escaleras mecánicas, a no ser que tengas ahí 20.000 esclavos debajo ahí moviendo toda la vaina. Entonces, yo creo, en ese caso, a pesar de que una Kuina Konhaki podría estar muy chetada, en realidad yo creo que ganarían las escaleras mecánicas. ¡Buenos días, Nakamas! Hoy soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo... ¡Pir! Ya sabéis, Nakamas, cómo funcionan estos preguntas y respuestas más popularmente conocidos en el canal del quinto quinto como ¡Pir! Y es que vosotros, lo primero de todo, tenéis que suscribiros, ¿vale? Tenéis que suscribiros al canal. ¡Hais de estar suscrito! Es que no sé cómo se dice eso en plural, en plan vosotros. ¡Hais de estar! O sea, ¡hais de estar! ¡Hais de estar! Da igual. Debes estar, Nakamas, debéis estar suscritos. Eso es lo primero de todo. Y lo segundo, vais aquí debajo a los comentarios, ponéis vuestra pregunta en cuestión y en el siguiente PIR, pues el tito quinto os la responde. Ahí el PIR, porque son preguntas y respuestas. Joder, macho, un minuto de vídeo y ya me ha calorado. Me cago en la puta. Bueno, no me quiero enrollar mucho más, Nakamas. Espero que ya hayáis puesto vuestra pregunta ahí debajo y os hayáis suscrito al canal. Y si no es así, pues de nuevo os invito efusivamente a que lo hagáis. Y una vez dicho eso, podemos empezar con este videito. Eric Antonio León lo estrena con la siguiente pregunta. PIR, ¿cuál crees que será la recompensa final de Chopper? ¿Aún con el meme o ya uno decente de verdad? Pues bueno, en realidad creo que esto puede dar para vídeo. En realidad, o sea, bueno, no la recompensa final de Chopper, ¿vale? Sino la recompensa final de todos los mugiwaras. Pero yo creo que la recompensa de Chopper va a seguir con el meme hasta el final por un motivo muy sencillo. Y es que en los mugiwaras hay varios que tienen memes dentro de su recompensa. Pues que Usopp, como he dicho alguna vez, nunca ha tenido una recompensa que se llame Usopp. Sino Sogeking, Gotusopp. Puede ser que más adelante tenga otro nombre, pero nunca es así. Luego hay otros, pues como Sanji, que siempre sale desfavorecido. O con el Death or Alive solamente con Only Alive. O sea, hay cosas muy raras en las recompensas de los mugiwaras y cada uno tiene un meme. Y el de Chopper es que sea ridícula, que sea microscópica, que no merece la pena tener una recompensa para tener eso. Entonces, en el caso de Chopper, yo ya he mencionado en un par de ocasiones que seguramente solo quedan dos subidas de recompensa. La de Wano y la de después de Raftel, de Laftel. Que ahí será cuando ya suban la recompensa a todos, Luffy sea nombre o rey pirata, y vayan con esa última recompensa a enfrentar al gobierno mundial. Entonces yo creo que Chopper va a tener dos subidas de recompensas. De 100 a 500, ahora en este arco de Wano. Es decir, va a quintuplicar. Cuidado que va a quintuplicar la recompensa de algo nunca visto antes. Y cerrará el arco de Laftel con una recompensa de 1000, seguramente. Duplicará de 500 a 1000 y ya está. Pero yo creo que Chopper, o por un lado, tiene una recompensa ridícula todo el rato, o si no, la última recompensa va a ser un bombazo increíble. Y yo en lo personal sigo creyendo que va a seguir con el meme hasta el final, como seguirá con las de todos los de ahora. Héctor hace una pregunta que la verdad que me parece bastante curiosa, y es la siguiente. ¡Pir! ¿Cuáles son los personajes que cuando los ves dices que asco? ¿Y cuáles son los personajes que cuando los ves dices que buen diseño tiene? Pues bueno, realmente, de primeras, no hay ningún diseño que me decepcione, a no ser que vaya con unas expectativas altas. Pongo un ejemplo. Orochi, el Shogun de Wano. ¿Cuánto tiempo llevamos sabiendo de que hay un Shogun en Wano que no le corresponde el verdadero puesto? Nosotros, no sé si vosotros recordáis, o si pillasteis en esa etapa de vídeos o no, pero por Punhazar, por Dres Rosa y demás, todo el mundo creíamos que el Shogun iba a ser un tío increíble, que Luffy se iba a enfrentar a Kaido y Zoro al Shogun. Todo el mundo pensábamos eso. Entonces, claro, nos esperábamos un diseño brutal, algo estilo Mihawk, algo estilo Samurai increíble. Y de repente nos encontramos con esta patata andante de aquí. En ese caso, yo sí que me llevé una gran decepción, y diría que de hecho es la única decepción potente que me he llevado respecto al tema de diseños. Por lo demás, normalmente, me da igual, por ejemplo, Ivankov tiene un diseño bastante raro y ridículo, con un cabezón enorme desproporcionado y demás. A mí eso me da igual, porque Ivankov tampoco es alguien que nos haya metido un hype enorme. Entonces, la decepción se halla en gente como Orochi, que tenemos ahí hype. Yim, por ejemplo, imaginaos que Yim, después de tanto tiempo sabiéndolo, de repente es un personaje que se parece a Duval. Pues hombre, pues voy a la casa de Oda, le meto una colleja y me vuelvo. Sin embargo, en el tema de sorprender, de decir qué pedazo de diseño, ahí hay muchos. Por ejemplo, un Mihawk, cuando apareció por primera vez me parecía increíble. El diseño de Katakuri, cuando se presentó, primer comandante dulce, recompensa de más de mil millones de berries, una serie de cosas que dices, wow, y el diseño del personaje está a la altura de lo que promete. En esos aspectos a mí me gusta muchísimo. Misael dice la siguiente. ¿Pir, crees que encontrarán un modo de quitar la risa a los usuarios de la fallida Smile? A Killer se le nota controlarlo, pero aún cuesta. Saludos desde México. Saludos, Makama, desde España. Yo no creo que es que a Killer le cueste menos o más controlarla, simplemente que como es un personaje que aparece en tantas ocasiones, Oda no va a estar todo el rato dibujándolo con risas. Simplemente es eso, pero en realidad tendrá el mismo efecto que en todos. Aún así, yo creo que sin ninguna duda se va a encontrar una cura, y es que para eso tenemos a Chopper en la tripulación, para eso tenemos el médico cuyo sueño es curar cualquier enfermedad. Si Chopper consigue lograr... Consigue lograr, ojo. Si Chopper logra curar esta enfermedad, obviamente va a estar mucho más cerca de cumplir su sueño. Y de hecho hay algo más importante aún, y es que dudo que sea casualidad que se nos hayan cruzado por el camino Chopper, Trafalgarlo y Marco el Fénix en el mismo arco. O sea, tres de los mejores médicos del mundo están unidos en la misma isla. No creo que sea casualidad. Y tampoco sabemos dónde está Caesar Clown, que a día de hoy no lo hemos visto en Wano. O sea, lo mismo está con Capón Betch por ahí, pero lo más probable es que esté en algún lado escondido de Onigashima, de Wano, en el Zoo Sansanio, donde sea. Y Caesar Clown es el creador de esas Akuma no Miss, de esas Smile. Entonces, seguramente, entre Caesar Clown y los tres supermédicos, pues yo estoy seguro de que acercarán a Chopper a su sueño de curar cualquier enfermedad. Yo creo que estamos dando al despertar mucho más protagonismo y más importancia de la que realmente se merece. Y es que hemos visto que personajes como Doflamingo o Katakuri tienen el despertar y realmente tampoco es algo excesivamente importantísimo de la vida superpoderoso, ¿vale? O sea, bueno, en el caso de Doflamingo bastante, pero en el caso de Luffy yo creo que el despertar no va a ser algo que sea, por ejemplo, lo que va a hacer que Kaido sea derrotado. Me explico, Luffy, con o sin despertar, va a acabar derrotando a Kaido y yo creo que, obviamente, el despertar es un power-up, pero no va a ser algo en plan de que va a pasar de nivel Yonko a nivel Dios. Aún así, obviamente, será un power-up interesante. De todas formas, yo no creo que sea lo que vaya a salvar a Onigashima de la caída a la capital de las flores. Y es que creo que si Momonosuke, precisamente, se ha convertido en un dragón tan grande como Kaido, con poderes, supongo yo, que similares a él, no es por casualidad pura. Es porque, al igual que Kaido ha levantado a Onigashima para destruirlo, ponerlo encima de la capital de las flores, Momonosuke, su primer acto heroico como futuro Shogun de Wano va a ser precisamente ese. Hacer lo contrario. Evitar, con el poder del dragón de su Smile, levantarlo y llevarlo otra vez a su sitio, a Onigashima. Sería la gracia de que Momonosuke se haya hecho adulto y de que vaya a ser el Shogun. Que sea él quien salve a su país. Luffy derrotará a Kaido y, por ende, también lo salvará. Pero quien salve, literalmente, al país, de no ser destruido, será Momo con su Akuma no Mi. Pir, ¿y si el quinto filósofo no canon sea el quinto del futuro, al que al terminar One Piece y no tener con qué llenar ese vacío existencial, empiece un viaje interior llegando a transformarse en el quinto filósofo y de esta forma ser canon? Saludos desde Chile, Pir. Yuyu dice, Pir, Pir, Pir. Hola, quinto Pir. ¿Qué defecto crees...? ¿Qué te pasa con los Pir? ¿Qué defecto crees que pueda tener la fruta que comió Momo para que Vegapunk la considerara un error y la dejara en Punhazan? Yo aquí veo dos posibilidades. La primera de todas, que realmente viera algún fallo, efectivamente, y la dejara ahí, pues porque Vegapunk entendemos que es el mejor científico del mundo, súper meticuloso, súper concreto, a la mínima que vea algo que puede fallar, lo cambie como si es el color del dragón, que en vez de azul es rosa. Cualquier tontería y lo cambie, lo deje ahí por eso. O dos, y la opción que yo veo más viable, de hecho. Vegapunk, a pesar de trabajar para el gobierno mundial, en ningún momento se nos ha confirmado que sea enemigo nuestro. No se ha confirmado nada. Puede ser un revolucionario, puede ser del CP0, de S.W.O.R.D., un agente libre que realmente está con fines buenos dentro de la marina y del gobierno, y por eso los pacifistas se llaman pacifistas, realmente los pacifistas no ponen paz, pero su nombre, pacifista, da a entender cositas. Entonces puede ser que Vegapunk esté tramando algo muy gordo desde dentro del gobierno y realmente sea aliado nuestro, de los revolucionarios o de quien sea. Y dejaría esa akumanomía ahí, realmente para que alguien adecuado la comiera. Es decir, no concretamente Momonosuke, porque Vegapunk no sabía qué momo iba a estar ahí, pero que alguien, que tal vez el destino o lo que fuera, dejara que acabase ahí con esa fruta del diablo. Y que realmente Vegapunk supiera que no era defectuosa, pero sí que dijo a todo el mundo que lo era, simplemente para que nadie de su posición, del gobierno, la comiera. Porque imaginaos que de repente un marine, un vicealmirante, un tío poderoso, alguien del gobierno, cualquier cosa, se come la akumanomi del dragón, como la de Kaido, que es la que tiene Momonosuke, que a priori no tiene ningún fallo. Sería un poder bastante roto y serían más problemas. Entonces seguramente Vegapunk, tanto los pacifistas como el SSG, ese nuevo arma capaz de sustituir a los Ichibukais. Y por otro lado, esta Smile realmente sean inventos de Vegapunk que para un futuro están puestos a favor de la Armada Revolucionaria, de los piratas o de lo que sea, y acaben jodiendo al gobierno mundial. Peer, dice mi novia que si salgo en un vídeo de Peer habrá tema. Gracias por la colaboración. De nada, compañero. Disfrute usted, soldado. Duban Morales pregunta. Peer, ¿crees que si Kaido hubiese recibido el ataque que Akaino usó en Marineford contra ISIS y si lo Higge lo hubiera atravesado le habría dejado cicatriz? Sin ninguna duda, sí. A ver, es verdad que si lo Higge... Ace no cuenta, ¿vale? Ace está bastante por debajo de si lo Higge o Kaido. Lo mejor es compararlo con si lo Higge. Si lo Higge, a pesar de que estuviera en un momento de vejez y ya estaba en pleno declive, obviamente no era tan fuerte como el si lo Higge que conocemos del flashback de Oden, a pesar de ello, si lo Higge seguía siendo el hombre más fuerte del mundo. Entonces, si a si lo Higge le fue capaz de hacer esa herida, ese dolor, ese daño, seguramente ha caído también. Al final, tenemos un poco olvidado que Akaino es almirante de la marina, actualmente almirante de flota, y realmente, aunque recibiera una paliza monumental de si lo Higge, en realidad el combate estaba terriblemente igualado. Akaino es una puñetera máquina de matar. Akaino es un tío que sí que podría plantar cara a Kaido. No estoy diciendo que uno versus uno le gane, pero desde luego le dejaría muchas secuelas, le dejaría una cicatriz más grande que la que le dejó Kozuki Oden. Akaino podría hacer muchísimo daño a Kaido. No digo matarlo o derrotarlo, pero desde luego lo dejaría bastante reventado. Pir, ¿cuánto has gastado entre todas tus figuras y tomas de One Piece? Sí. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este pil. Espero que os haya gustado, Nakamas. Si es así, como siempre os digo, me encantaría que os suscribierais al canal para apoyar aquí al Tito Quinto a llegar a más, más y más. Y nada, que si os ha gustado el videito, pues que me regaléis un likecito, si así ha sido. Y nada más, lo he dicho, muchísimas gracias por todo, Nakamas. Esta aventura es increíble, y ojalá siga siendo así durante muchísimo tiempo. Y nada más, un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.